Todavía, todavía Estoy conectando, retrocede Retocede, lo bueno Retocede, lo bueno Listo, ahora sí El audio, bueno, el audio está fallando No sale la canción Muy buenas noches Son las 9 en punto en la ciudad de Lima Bienvenidos todos a Viaje a la Carta Que se transmite en esta oportunidad Por el Patronato Gastronómico del Perú Para todo el Perú y el mundo Recuerden que el Patronato Gastronómico del Perú Tiene 27 filiales a nivel mundial Nos ven en muchos lugares Como Suiza, como Italia Como Francia También México, Canadá Un saludo para todos ellos Y también en Sudamérica Tenemos filiales en Argentina En Brasil En Chile En Colombia En Panamá En Ecuador Un abrazo para todos ellos también Que ya se están poniendo en sintonía En el fanpage del Patronato Gastronómico del Perú Soy Enrique Zurita Y le doy la más cordial bienvenida Junto a Manuela Mendoza Que también me acompaña en la noche de hoy en Controles Tenemos un programa maravilloso Esta noche está con nosotros José Luis Descor Él es un comunicador social Y también es un líder coach Y mentor Con una experiencia importantísima Además de 30 años Como comunicador Como coach Como motivador Y vamos a estar con él En el primer bloque de viaje a la carta Y en el segundo bloque está con nosotros Cristina Ulpe Que es fundadora de la agencia de viajes Perú Culinary Tours Y con ella vamos a hablar sobre los tours gastronómicos Sobre las rutas gastronómicas en Lima Y en otros lugares del país Vamos a hablar sobre las tendencias Y la importancia del desarrollo y la actividad económica En la gastronomía comida Así que ella estará con nosotros en el segundo bloque Y recuerden amigos que estamos Nos pueden seguir en el Facebook Y en el Instagram de Viaje a la Carta Pueden suscribirse y sumar Y darle like a nuestras novedades Y también dejarnos tus comentarios También seguirnos al Protonato Gastronómico del Perú Estamos también en Instagram Y estamos en el Facebook Recuerden que tenemos el WhatsApp abierto Para cualquier comentario, sugerencia O algún contacto Que pudiera tener la noche de hoy Estamos en el 99-99-6700 Repito, al 99-99-6700 Bienvenidos a Viaje a la Carta Son las 9 con 3 de la noche Y vamos a dar gracias A los que hacen posible Que Viaje a la Carta llegue a todos ustedes Muchísimas gracias Al Patronato Gastronómico del Perú Salvando vidas a través de la alimentación Muchas gracias a nuestra agencia de viajes Traveler Reserva tus boletos aéreos Y seguros de viajes Con tarifas especiales a Estados Unidos Muchas gracias a nuestros amigos De Crece Perú Internacional Que te acerque al mundo académico Empresarial y cultural De los principales países del mundo A nuestros grandes amigos De ahí se consulte y serve Que tu negocio genere una propuesta de valor Única, diferente Y que conecte con tu mercado Y con tu cliente objetivo Y a todos los voluntarios y amigos De la Caravana Solidaria Servir a otros y hacer el bien Juntos por un mundo mejor Muchas gracias a todos ellos Que hacen posible Esta impecable transmisión Junto a Manuela Mendoza Que se encuentre en algún lugar Al sur de Lima ¿Cómo estás Manuela? Muy buenas noches Buenas noches Ericka ¿Qué tal? Buenas noches José Luis Es un gusto para mí Estar hoy día con ustedes Nada, agradecer a las personas Que siempre están en sintonía con nosotros Y hoy tenemos un programa genial Como siempre Gracias por acompañarnos Así es Y unos especiales saludos también A los que forman parte Del equipo de producción De Viajes a la Carta A Paola Álvarez A Manuela Mendoza Y a todo el equipo Que trabaja con nosotros Que generalmente no están En pantallas Pero hacen un excelente Excelente labor Así que Muchas gracias a todo el equipo Que está Y también a la directiva Del Patronato Gastronómico del Perú Bueno Empezamos también Ya está con nosotros En algún lugar de Lima Conectado de manera digital De manera virtual Se encuentra Con nosotros José Luis De Espor ¿Cómo estás? José Luis Muy buenas noches Buenas noches Enrique Manu Muy buenas noches Es un gusto Realmente estar con ustedes El día de hoy Y dispuestos a realmente hablar Sobre lo que hemos proyectado El poderle brindar A toda esa legión De seguidores A estos grandes cibernautas A la gente que está conectada A internet Y que lo sigue A ustedes Y dispuestos a A dar a conocer Todas las interrogantes Que me formule Así es José Luis Vamos a hacer Una breve presentación tuya Tú eres un comunicador social Y líder Coach Mentor Conferencista Motivador Transformacional Y locutor También de radio Y de elección Eres un gran maestro De ceremonias Reconocido en muchos lugares Director Del taller de oratoria Y liderazgo También Tienes Talleres De Motivacionales De desarrollo personal Eres autor De libros Como Tú eres triunfador Tienes tres décadas De experiencia Treinta años Recorridos Esta Esta fascinante Y maravillosa Profesión tuya Y También eres miembro De la organización Internacional de emprendedores Y también de la cámara De gastronomía De turismo Del Perú Cuéntanos tu Tu experiencia José Luis Bueno Sí Empezamos Bueno Son más de tres décadas En sí Son treinta y tres años ¿No? Empecé un diecinueve de octubre En mil novecientos ochenta y siete Empezamos haciendo radio Y en el transcurrir del tiempo Hemos tenido la oportunidad Pues de empezar en la M La FM Nos hemos desarrollado Como maestros de ceremonia En diferentes eventos Tanto sociales Culturales Tecnológicos Y paralelamente Estos años Los largos años Bueno He estado dedicado también A la ausencia Al poder justamente Transmitir mis conocimientos ¿No? En instituciones Universidades Empresas Municipalidades Organismos En el cual Siempre Están predispuestas A poder justamente Capacitar a su personal Hemos tenido la ocasión Hemos tenido la ocasión De poder también Trabajar En muchas situaciones Dadas dentro De los requerimientos ¿No? De grandes profesionales Y lo más importante Es que Básicamente Lo más maravilloso Que hay Es realmente Transmitir ¿No? Los conocimientos No transmitir Porque eso Es una buena forma De poder uno renovarse Es una manera De poder uno Realmente estar Activo Dentro del mismo Conocimiento Y creo De que realmente Es algo maravilloso Ya con Con el tiempo Hace unos Diez años atrás Tuvimos la oportunidad De poder Inclusionar En las Conferencias Seminarios Tuvimos la oportunidad De poder justamente Prepararnos también Como Dentro de El coaching Dentro de la Programación Neurolingüística La metafísica La energía cuántica Estas herramientas Ancentrales Realmente hoy en día Están muy Muy dadas Y creo que son Maravillosas herramientas Con el cual nos Permiten poder Justamente pues Desarrollarnos Nosotros en calidad De incrustores Y poder Brindar estos Conocimientos Que son muy Asertivos Y con el cual A los participantes Les ayuda mucho Al poder justamente Aún más Poder Recepcionar El mensaje ¿No? Entonces Es por ello Que has tenido A bien poderme Presentar Y tenemos Pues Una vasta Experiencia Tenemos talleres En el cual Desarrollamos Diferentes tipos De temas De acuerdo A los requerimientos ¿No? De nuestro público De nuestros seguidores Así es José Luis Tú tienes Uno de los De los talleres En Lima Más importantes Sobre liderazgo Transformacional Cuéntanos Referente a esto ¿No? ¿Quiénes son las personas Que llegan? ¿Quiénes son los que buscan Este tema De empoderarse Con el tema De liderazgo? ¿Cuáles son los problemas Que tú encuentras En las personas Que de repente No pueden Llevar un negocio O hay muchas personas Que de repente Tienen la carencia De no poder llevar Una familia ¿No? Este Hay diferentes formas De liderazgo ¿Cómo es lo que tú ¿Cómo encuentras tú La situación Generalmente de los limeños O de los peruanos? Bueno Realmente Hay que ser veraz Muchos profesionales No transmiten Sus conocimientos No comunican Es más Jóvenes Niños También No comunican Entonces Aquí hay Un gravísimo Problema Porque Se nos enseña A escribir Y a leer Pero no se nos enseña A hablar Entonces El alumno En nivel primario Seminaria Vamos a llamar así Le cuesta Poder hacer una exposición Le cuesta salir Al patio Del colegio Y poder actuar Hacer una policía Dirigir unas palabras Llámese Dentro de nuestro Calendario objetivo Dentro de las actuaciones Que aún los colegios Mantienen ellos He tenido la oportunidad De ser testigo También De poder participar En calidad De presentador De muchos Eventos Internacionales Y al peruano Propiamente Le cuesta Poder transmitir Le cuesta Poder hablar Entonces Este es un Un problema Que se adolece Y que en el cual No se toma en cuenta ¿No? Entonces Hay personas Hay padres De familia Hay profesionales Hay jóvenes Que sí se preocupan ¿No? Por este tema Porque esto es una carencia ¿No? Hoy en día Si una persona Realmente no domina Un idioma O no sabe Lo que estamos Hoy en día Inmersos Dentro de la computación Vamos a llamarlo así Entonces Es un profesional limitado Ahora ¿Qué podemos decir De un profesional En el cual Tenga Pues su título Tenga maestría Tenga doctorado Y que en el cual Sea invitado A poder dar Una ponencia Y no pueda Transmitir No pueda comunicar Sus conocimientos Entonces Indudablemente Eso Lo limita ¿No? Lo limita De tal manera En el cual No le permite Pues desarrollar Todo ese potencial ¿No? Que tiene Entonces Tuvimos a bien Poder justamente Nosotros Eh Fundar Una Una escuela Un taller Donde Pues le brindemos Le brindamos Mejor dicho Estos conocimientos A todas las personas Que lo requieren Teníamos nuestro local Aquí en la avenida Marina En Pueblo Libre Con gran acierto Pues Venían Pues grandes Grandes personas A poder formarse Y bueno Empezó la pandemia Llegó la pandemia Y tuvimos que realmente Pues cerrar Y algo dentro De la transformación En el cual Hago referencia ¿No? Dentro de ese liderazgo Que todos Estamos llamados A desarrollar Porque hay algo Muy importante Que hay que resaltar El líder Nace Y se hace Hay líderes ¿No? Hay líderes Natos ¿No? Que que nacen Con esas condiciones ¿No? Propiamente De poder Manejar Ese liderazgo Pero hay personas Que también Se pueden formar ¿No? Se pueden formar A través de las capacitaciones A través De los talleres Los cursos Y pueden Lograr Convertirse En grandes líderes Entonces Hemos tenido La oportunidad De poder nosotros Reinventarnos También Y poder justamente Ofrecer Estos talleres De una manera Virtual En el cual Pues no son presenciales Pero si son virtuales Al comienzo Como que mucha gente Cuestionaba esto ¿No? Lo cuestionaba Porque ¿Cómo vamos a poder Enseñar Este Hablar en público Si realmente Estamos a través De un De una laptop A través de un computador Un celular ¿No? Indudablemente Uno puede formarse Como yo bien les digo Y una de las técnicas Que aplicamos en las clases Es que uno Puede Una de las técnicas Muy importantes Es poder hablar Frente al espejo Es una técnica Maravillosa Y 100% efectiva Entonces Hay algo En el cual Tenemos que tener en cuenta De que Nosotros Tenemos Una capacidad Celebral Un potencial Humano Una mente Tan poderosa Que en el cual Mucha gente No la sabe aplicar ¿Por qué? Porque a veces No está convencido De esa capacidad Que tiene Entonces El ser humano Se limita ¿No? Se cortan Él mismo Las alas No le permite Poder justamente Desarrollar Todo ese potencial Humano Que tiene El ser humano Tiene Tenemos Todos Todos nosotros Tenemos Aquí en el cerebro ¿No? Una capacidad Una capacidad mayor A 35 mil millones De computadoras Juntas O sea La capacidad De almacenamiento Que tiene El ser humano Pero Muchos de nosotros Nos minimizamos Nos victimizamos Caemos en nuestras Falsas creencias Limitantes En nuestros paradigmas A eso sumemos Nuestros miedos Inseguridad Traumas Y una serie Y un cúmulo De situaciones Con el cual A veces nosotros Lo hemos heredado Desde nuestra infancia ¿No? De repente De una manera Coasual No Había un agravio Un insulto Una ofensa El famoso bullying En el coligio Que hoy en día Se da ¿No? Entonces Todas estas situaciones Realmente restan Dentro del desarrollo Conductual ¿No? Del ser humano Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros A todos los alumnos Que llegan Puede ser niños Jóvenes Adultos Aplicamos Las herramientas Que he hecho mención ¿No? Trabajar Los objetivos Dentro De 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 un corto Mediano Y largo Plazo Que es lo que Veniríamos a hacer Un live coaching Con cada uno De nuestros alumnos Decirle que tú vas a poder Lograr ¿No? Tu desarrollo Este Personal ¿No? A través de tiempos ¿No? Conforme vayamos Trabajando Luego hacemos Una reprogramación Mental ¿No? Ya Una reprogramación Mental O sea Quitamos Todo lo negativo Que la persona Pueda tener Todo lo que ya Hemos mencionado No voy a repetir Porque estaríamos Diciendo más De lo mismo ¿No? Y entonces Sacamos Todo Todo lo Lo negativo Que pueda tener El participante Y hacemos una Reprogramación Mental Entonces ahí Eso tiene que Dentro de la PNL Ajá La programación Y reprogramación Mental Entonces a eso Le sumamos nosotros La metafísica ¿Qué es la metafísica? Bueno Todos conocemos Que es la metafísica ¿No? Va más allá De lo físico Donde a través De decretos Y afirmaciones Nosotros podemos Materializar Lo que queramos Porque el ser humano Tiene esa capacidad ¿No? De poderse enfocar Dentro de lo que Realmente Quiere alcanzar Y eso yo Hacía alusión En cuanto a ese Poder tan maravilloso Que tenemos Que es la mente Entonces Si nosotros Realmente Queremos Lograr algo Positivamente A través justamente De decretos Y afirmaciones Enfocarnos En lo que queremos ¿No? Entonces nosotros Podemos materializar Todo lo que queramos Mira Y temas tan difíciles De conseguir Hoy en día Como el éxito La felicidad La prosperidad ¿No? El dinero El amor Hoy en día Tan ausente La salud ¿No? Y el bienestar Cuéntanos Sobre Los caminos Que las personas Pueden encontrar En uno de esos talleres Tuyos ¿No? Para Hablemos del éxito Por ejemplo ¿No? ¿Cómo alcanzar ¿Cómo las personas Pueden alcanzar el éxito? Después pasamos Brevemente a la felicidad El éxito Hay una frase ¿Tú no has escuchado La oración Del gran cardiólogo Africano Christian Barnard El éxito Empieza con la voluntad Esta maravillosa oración En el cual Todos estamos llamados A poder justamente Lograr el éxito Pero hay algo muy importante ¿No? El éxito Es todo lo material Que el ser humano Pueda alcanzar ¿Y cómo podemos Alcanzar lo material? A través de una preparación Dada ¿No? Dentro de nuestros estudios Porque el ser humano Psicológicamente Está comprobado Que tiene ocho dobles Ya tenemos ocho habilidades Todos Todos tenemos Ocho habilidades Que podemos potencializar Hay gente Que sabe lo que tiene Y lo hace Hay gente Que no sabe Lo que tiene Y hay gente Que sabe lo que tiene Pero no lo hace ¿Te das cuenta? Entonces Claro Nosotros Dentro de De las herramientas Que aplicamos Le hacemos ver Ese potencial humano Que tiene Ese potencial Con el cual Está en uno Porque Yo Puedo lograr Lo que yo quiera Pues en base A lo que yo Pueda realmente Trabajar Porque Para poder lograr El éxito Tenemos que accionar No se trata de decir Yo quiero el éxito Y el éxito No va a llegar Así nomás Porque yo lo deseo Sino que tenemos Que trabajar Tenemos que accionar Para poder lograr Ese éxito Y ese éxito Se logra A través justamente De tener una mentalidad Positiva Tengo que pensar bien Para elevarme Tengo que estar seguro De mí mismo Porque como dice Barnard La batalla de la vida No la gana El más fuerte Ni el más ligero Sino la gana Aquel que cree Poder hacerlo Y eso depende De la mente De qué tan convencido Usted es tú De poder lograr el éxito Así es José Luis Hablamos de la felicidad La tan La tan Este Anseada Y este Y rebuscada Felicidad Bueno Hay 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 Este ¿Quieren ser felices Ustedes ahorita? Todos queremos ser felices Todos quieren ser felices Pero no los escucho Sí, sí Todos queremos ser felices Por supuesto Claro Yo les voy a dar Una Una Les voy a brindar Una dinámica Muy sencilla ¿No? Pero muy efectiva ¿No? El ser humano Ni bien nosotros Nos despertamos Tenemos la mente fresca ¿No es así? Tenemos la mente fresca Tenemos una predisposición Bueno Hemos dormido bien Hemos descansado bien Y nos levantamos Y en la mañana Tenemos que hacer una oración A nuestro Señor A nuestro A nuestro Divino Hacedor Nuestro Creador Y luego de esa oración ¿No? Que le hemos podido Dejar Echaditos en cama Sentados Yo les pido a ustedes Que sentados en su cama Antes de levantarse Cuenten ¿No? Hasta cinco Y digan Tengo cinco segundos Para ser feliz Y cuentas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y vas a saltar de tu cama Y vas a comenzar A decir Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Y vas a tener Un día feliz Y ustedes se preguntarán ¿Pero me funcionará O no funcionará? Pero va a funcionar Porque Como dije Dijimos Ya tú Tuviste una predisposición O sea Ya te programaste Para ser feliz Ya lo decretaste Ya lo afirmaste Ya lo has atraído A ti Entonces Indudablemente De que el universo Tú le estás enviando Órdenes Al universo A Dios No a nuestro Padre Celestial Y realmente vas a tener Un día lleno de felicidad Porque tuviste la predisposición De ser feliz Entonces Esa es la felicidad En el cual Ahora La felicidad Uno La encuentra De múltiples formas A mí Me puede hacer feliz Realmente Pues Este Trabajando A otros Le puede hacer feliz No sé Haciendo deporte Las chicas Pueden ir al gimnasio Otros escuchando música Otros con su pareja O sea Hay múltiples formas De poder hallar la felicidad ¿No? Por ejemplo Ya que estamos hablando A la carta Y cada vez que veía ¿No? El flyer A la carta Me había el apetito Entonces Es también parte De la felicidad ¿No? Realmente Y nosotros tenemos Una gastronomía Tan rica ¿No? Justamente ahora Estaba viendo Un video ¿No? Y dicen Que el primer Plato criollo Que fue En la época De los incas Dicen Que el primer Plato criollo Fue la carapulgra ¿Sabían ello? Sí La carapulgra La carapulgra La carapulgra ¿No? Es que es riquísima ¿No? Es riquísima Es riquísima Entonces Se da cuenta Entonces El poder Saborear nuestros potajes ¿No? También nos llena De felicidad Entonces La felicidad Está en uno Búscala Y la vas a encontrar De la mejor forma ¿No? Así que A ver Yo les pido a ustedes A ver Vamos a hacer la dinámica Vamos a hacer la dinámica Vamos a hacer la dinámica Es bueno Tengo cinco segundos Para ser feliz Nos contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí sentadito No vamos a parar Estoy feliz Estoy feliz Brazos arriba Actitud positiva Actitud constructiva Si tú quieres lograr Lo que tú quieres Tienes que tener Una actitud constructiva No podemos Uno que quiere ser feliz Y están sollozando Están llorando No te va a funcionar Actitud Actitud Constructiva A ver Contamos A la cuenta de tres Tengo cinco segundos Para ser feliz Contamos Un, dos, tres, cuatro, cinco Soy feliz Soy feliz Un, dos, tres Va Tengo cinco segundos Para ser feliz Para ser feliz Uno Cuenta Dos, dos, tres, cuatro, cinco Soy feliz Soy feliz Fue feliz 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 Ah Es un aplauso Ahora a ustedes Un aplauso Unas palmas motivadoras Unas palmas positivas Gracias José Luis Gracias Es un gusto realmente poderles impartir Gracias Gracias José Luis Ahora hablemos sobre lo que me pregunta la gente por interno sobre la prosperidad Años nuevos nos acordamos solamente de la prosperidad en años nuevos Muy buena pregunta Muy buena pregunta Miren, el 31 de diciembre la gente se pone de amarillo tiene sus cábalas y muchas cosas más y hace sus deseos a las 12 de la noche no podemos esperar el 31 de diciembre no podemos tu año nuevo es todos los días tú tienes que tener esa esa convicción de que vas a empezar porque no puedes esperar un año pues para poder justamente desear lo que esa prosperidad esa abundancia tú tienes que hacerla ni bien empieza el día como te dije ni bien empieza mañana una de las cosas muy importantes dentro de la programación mental es que uno tiene que irse a descansar en paz tienes que dormir ¿no? tranquilo tienes que dormir bien para poderte levantar bien tener realmente esa energía nosotros somos cuerpo, mente y energía cuerpo, mente y energía nosotros somos entonces si yo mentalmente me voy a descansar bien voy a dormir bien y me voy a levantar bien entonces ahí ¿qué es lo que tengo que hacer? ya hice mi mi dinámica de los cinco segundos para ser feliz empiezo yo a decretar a firmar te vas a tu espejo ¿no? la palabra yo soy tiene mucho poder yo soy porque yo soy habla de ¿qué nos dice? es lo que somos yo soy feliz yo soy exitoso yo soy triunfador yo soy un gran comunicador yo soy un gran coach yo soy lo que quiera estás afirmando lo estás decretando y eso son órdenes como ya hemos mencionado en el cual se van a se van a materializar se va se va a hacer realidad estamos hablando en positivo yo suelo siempre en mis capacitaciones brindar todo lo positivo porque también esto se puede utilizar para cosas opuestas y hay gente que hace hace ello ¿no? entonces yo para poder justamente alcanzar esa abundancia esa prosperidad ¿no? tengo que realmente pues afirmar decretar mentalizarme enfocarme sobre todo hay algo muy importante yo les pediría también que la meditación es muy importante ¿no? hay que saber y aprender a meditar ¿no? el comer sano el tomar dos litros de agua que se recomienda que se beba ¿no? el vivir en armonía el vivir en paz el vivir en tranquilidad eso hace que realmente porque mira ahora vamos a ingresar el tiempo nos va a quedar corto voy a ser muy ágil en esta parte la energía cuántica nosotros somos antenas ¿no? receptoras de energía positiva y negativa si yo tengo mala vibra si yo tengo mala energía ¿qué es lo que voy a tener más de lo mismo? entonces yo tengo que tener ¿no? esa predisposición positiva para poder realmente ser muy receptivo y recepcionar y emitir realmente energía positiva si nosotros nos rodeamos de personas tóxicas de personas realmente en el cual no son triunfadoras están realmente dentro de de esa mediocridad y esa situación dada que no quiero detallar entonces vamos a lograr ello entonces ¿yo qué tengo que hacer? yo tengo que rodearme de gente positiva de gente realmente que tenga una mayor capacidad que yo que pueda aprender de ellos que realmente sean mis referentes entonces eso yo voy a poder realmente pues crearme una atmósfera positiva ¿no? de cosas que realmente estén dentro de lo que realmente yo quiero lograr ¿no? y sobre todo el cerebro humano tiene una capacidad hemos dicho ya en el cual nosotros todo lo negativo que realmente logremos escuchar ver oír y hablar se programa se ancla se ancla aquí entonces inconscientemente porque nosotros el ser humano maneja un 15% del consciente nosotros somos tenemos solamente el 15% y el 85% pensamos inconscientemente vale decir que la mente pues tiene 60.000 pensamientos al día 60.000 pensamientos inconscientes al día entonces es muy importante saber administrar tus pensamientos pero para eso tengo que saber escuchar tengo que saber ver tengo que saber pensar y tengo que aprender a hablar bien porque eso a la larga realmente si yo me manejo de una forma muy asertiva entonces realmente mis resultados van a ser favorables si yo manejo lo contrario entonces también eso a la larga también no 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 me va a sumar me va a restar entonces tengo que por eso es todo esto realmente es es un son situaciones un cúmulo de cosas en el cual tenemos que saber manejarnos para poder lograr realmente lo que buenamente cada uno quiere para sí mismo así es José Luis contigo podríamos hablar un par de programas completos sin lugar a duda el tiempo es un tiempo bueno más en las transmisiones digitales nada agradecerte profundamente el estar con nosotros esta noche nos ha llenado nos ha llenado nos ha dejado unas legendas importantes nos ha llenado de alegría de felicidad también cuéntanos a todos los seguidores también en la noche de hoy donde te pueden seguir donde se pueden contactar contigo y sí seguro que con el patronato gastronómico también vamos a realizar algunas algunos talleres algunas algunas algunos cursos con total seguridad de repente en el mes de junio vendrán sorpresas por el día del padre y este seguro que vamos a organizar algunas algunas conexiones importantes contigo donde te pueden encontrar José Luis bueno pueden ubicarme en el facebook como José Luis Descor José Luis Descor ahí está mi nombre pueden ubicarme como José Luis Descor en el facebook y tengo este bueno el fanpage que es taller de oratoria y liderazgo transformacional y también tengo un segundo fanpage que es taller motivacional de desarrollo personal ¿no? ahora tenemos una serie de talleres ¿no? neuroventas tenemos talleres de emprendimiento tenemos una serie de cursos y talleres que ofrecemos ¿no? pueden escribirme también a mi mail Descor JL Descor JL arroba jmail.com y yo creo que más más rápido me pueden ubicar también en el whatsapp ¿no? les voy a dictar mi número así que tomen nota por favor 990 13 53 03 vuelvo a repetir 990 13 53 03 me llaman y yo he encantado de la vida de poderles justamente brindar todos estos maravillosos conocimientos y me encantaría realmente poder también sumarme a las capacitaciones que ustedes tienen a bien poder dar a conocer dentro de esa agenda que ya tienen programada para el mes de junio yo feliz de la vida porque a mí me voy con una frase que pusiste en mi flyer anunciando mi presencia en tu programa de Stephen Hobbs una de las mentes brillantes que es lo que yo le digo a mis alumnos no hay nada más hermoso más bello más dado es poder justamente hacer algo que te guste cuando uno lo hace con pasión cuando lo haces con amor cuando lo haces con entrega cuando eres un romántico empedernido de lo que haces realmente todo fluye todo fluye y me identifico con esta frase maravillosa de Stephen Hobbs y lo más importante quiero dejarles algo ya que estamos en aportes de unas elecciones dice que las naciones son buenas y poderosas cuando tenemos verdaderos líderes el Perú el Perú necesita líderes nuestra hermosa ciudad de Lima necesita líderes nuestras regiones necesitan líderes nuestros distritos necesitan líderes nuestras empresas necesitan líderes necesitamos líderes pero líderes positivos líderes que realmente trabajen en honor a la verdad y que tengan pues que reúnan las condiciones propias de un auténtico liderazgo con ética con moral con buenas costumbres con código de ética personal y profesional con buenas costumbres con valores están bienvenidos a menos el tiempo ya nos ganó no les quito más el mismo encantado cuando guste vuelvan a invitar y veamos la forma de poder dictar estos talleres para sus seguidores muchas gracias con mucho gusto José Luis que estés muy bien que tengas un excelente fin de semana puedes darte una vuelta por la caja de comentarios de la transmisión para que pueda responder todas las consultas por favor José Luis en la caja de comentarios de la transmisión y comparte también tus datos y los números telefónicos de José Luis de Ascord perfecto muchas gracias 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 José Luis hermano somos felices de aquí en adelante hemos cambiado super happy así es en la mañana yo tengo mi cabra de las mañanas te voy a llamar temprano si le voy a preguntar si ya hizo su parte de la felicidad por favor me comenta que tal vamos a agradecer a los que hacen posible que viaje la carta llegue a todos ustedes muchas gracias al patronato básico del Perú salvando vidas a través de la alimentación muchas gracias a Traveller reserva tus boletos aéreos y seguros de viaje con tarifas especiales a Estados Unidos gracias a nuestros amigos de Crece Perú Internacional que te acerque al mundo académico empresarial y cultura de los principales países del mundo a nuestros amigos de IC Consulting Service que tu negocio genere una propuesta de valor única diferente y coherente con el mercado y con tu cliente objetivo y a todos los voluntarios y amigos de la caravana solidaria servir a otros y hacer el bien juntos por un mundo mejor bien bueno ahora yo estoy muy contento porque la noche de hoy nos está visitando desde algún lugar de la ciudad de Lima ahora le vamos a preguntar desde donde creo que es desde Barranco viene y está con nosotros Crisna Buenas noches Crisna Bienvenida Viaja en la Carta ¿Cómo te encuentras? Bienvenida No la escuchamos no la podemos escuchar Hola Crisna Buenas noches El audio tuyo me parece que no lo tenemos no tenemos no tenemos tu audio Crisna Ah muy bien muy bien nos avisas entonces nos avisas Crisna tranquila no te preocupes nos avisas Manu bueno sorprendente lo de José Luis está en sus redes sociales recuerden que pueden seguirlos en su en su Facebook como José Luis Es más si me permite voy a compartir un poco el flyer de José Luis para que puedan ver donde pueden encontrarlo por supuesto adelante aquí tienen la información de José Luis ahí está su Facebook del director de la escuela de capacitación desarrollo arte director de taller y oratoria y líderes coach profesional y el libro que él nos comentó hace ratito aquí tienen toda la información y igual recuerden que la caja de comentarios él ha prometido que les va a dejar ahí la información su número de contacto pero de todas maneras les vamos a repetir el número de contacto de José Luis que es 990 135 33 990 135 33 así es muchas gracias a todos los que se están conectando en la transmisión está con nosotros Gianfranco Limo para Cristina Miranda amigos del programa un fuerte abrazo para ellos para los amigos de Tuku Travel claro por supuesto esperamos tenerlos muy pronto también está con nosotros Janet Zurita un fuerte abrazo para ella está también Andrés Cruz ya en sintonía está la doctora Erika también un fuerte abrazo para ella a los amigos del Patronato Basonómico del Perú también está la escuela de capacitación desarrollarte y también están sintonizando sus amigos de la caravana solidaria vamos a darle pase ahora a Crisna si ya pudo solucionar el problema técnico que tenía hola Crisna ¿cómo estás? muy buenas noches buenas noches ¿ahora se me escucha? sí perfecto buenas noches con todos estoy conectada ahora de mi celular pero ya estoy aquí ya muchas gracias por la invitación Quique y Manu es la primera vez que los estoy acompañando así que estoy un poco emocionada un poco nomás y me ha gustado mucho la ponencia de José Luis de Score y haber dicho que la felicidad está en uno mismo ¿no? y decretarlo siempre todos los días sobre todo durante el día así es al inicio del día sí muy linda la ponencia de José Luis y bueno ya te tenemos ahora con nosotros te resolucioné el problema técnico Crisna yo quiero presentarte como fundadora de la agencia de viajes Perú Culinary Tours desde el 2014 eres guía oficial de turismo gastronómico bilingüe también actúa con iniciativa creatividad responsabilidad amor y respeto por la identidad nacional dedica con gran cuidado y detalle la atención que le brinda a su labor y haciendo uso de su tiempo paciencia para lograr la satisfacción de sus clientes reconoce su interés y entusiasmo particular ligado a la cultura gastronómica de Perú y trabaja en la discusión y el reconocimiento de ella ¿no? cuéntanos cuéntanos tu experiencia Crisna ¿cómo amarras estas dos vertientes de la actividad del turismo que es la agencia y la gastronomía? Bueno yo estudié turismo ya hace un par de años terminé en el 2009 y me titulé recién en el 2017 y cuando estudiaba y trabajaba a la vez desde muy joven siempre quería siempre estaba en mi mente especializarme en algún rubro turístico primero fue lo de la parte mística pero después me ganó la parte gastronómica porque vengo de una familia que les gusta comer bien somos foodies y cibaritas entonces fui avanzando con los estudios trabajando realizando guiados y bueno siempre los turistas nos decían al final dónde podemos almorzar dónde podemos cenar muchas veces me decían que los acompañe a las familias y es así que me nace demostrar la gastronomía no solamente o la comida no solamente al final de un tour sino al comienzo y contarles cómo se originó y que los pasajeros tanto turistas extranjeros y nacionales se involucren con nuestra gastronomía que es milenaria en realidad justamente como por nuestro país que tiene la costa la sierra y la selva nos da esa parte productiva esa parte esa biodiversidad que nos nos ofrece los los grandes los peces los andes nos ofrecen las papas la selva nos ofrece bueno los juanes y todo eso nos ha enriquecido ¿no? y es verdad y es verdad y traigo traigo este pensamiento que tengo Krishna que los comensales piensan que la comida es rica bueno por la excelente sazón de repente del chef la atención de un restaurante ¿no? la selección de los de los de la selección de los productos para poder preparar cada plato pero realmente lo fabuloso y lo maravilloso de nuestra gastronomía vienen desde los productores ¿no? o sea ese cariño que le ponen este la gente en los andes para el cultivo de las papas ¿no? para la excelente papa amarilla la o las que hayan ¿no? aprovechando que en estos días también vamos a celebrar el día el de la papa que le ha dado de comer al mundo la papa ¿no? entonces pero hay todo ese cariño en los tomates que cada vez vienen más uno es mejor que el otro ¿no? una selección de excelentes productos igual pasa con los limones igual pasa con la cebolla colorada pasa con el perejil con el culantro que se cultiva y se se digamos se hace la cosecha con mucho cuidado ¿no? y lo ves cuando compras el producto porque realmente está completamente entero ¿no? la cebolla china o la cebolla de verdeo o sea ves la calidad interesante con el cariño con el que trabajan en el campo en el Perú y eso le da una connotación importante a todos nuestros platos porque gran parte del éxito de la gastronomía peruana está tan bien y es gracias a los productores claro porque sin ellos no podríamos de verdad existir no no podríamos ¿cómo podríamos alimentarnos nosotros? ¿no? ¿cómo podríamos? y bueno estos son estos son el PPT ¿podrías darle el segundo por favor? para ir mostrándole bueno sí hablaste de la papa y hay un hay un refrán que todo el mundo dice este pechito come papa ¿no? y cuántas papas tenemos ya o se ha hecho conocido mundialmente son tres mil variedades de papas que tenemos ¿no? y por qué todas esas papas no se consumen aquí en la costa aquí en en Lima porque la verdad es que no no las no las conocemos o los tamaños o las formas no son muy agradables a la vista pero en realidad tenemos una infinidad de papas ¿no? y la más conocida es la papa amarilla ¿no? que en la costa lo que comemos mucho es la la causa limeña ¿no? los tres tratos característicos en general tenemos muchos ¿no? pero en la costa es el ceviche el ceviche el a nivel de Latinoamérica se prepara el ceviche de diferentes formas ¿no? en Ecuador le echan hasta quechua pero acá en la costa en Lima lo hemos lo hacemos de manera más natural ¿no? pero ¿cómo nace cómo nace el ceviche? ¿no? la palabra ceviche viene de un vocablo quechua y en realidad nace en la costa en la costa norte hace miles de años la cultura moche ¿no? que se caracteriza mucho por los pescadores ¿no? ellos pescaban y comían directamente el pescado ¿no? al plato y lo marinaban con una fruta que es el tumbo y es por eso que nace el ceviche pre desde la época preincaica ¿no? ya a los años contemporáneos ya llegamos al siglo XX ya se se le pone un plato más gourmet ¿no? se le agrega la parte de las proteínas el camote ¿no? se le agrega el choclo que es de los andes inicialmente se le se le ponía las algas ¿no? que le daba otro sabor y se le acompaña con cancha ¿no? y de ahí es riquísimo ¿no? y que más tiene tiene el culantro o el cilantro que le dicen los turistas tiene el kion que en realidad es el jengibre nosotros le decimos kion y es riquísimo y cae bien pues no cae bien con todo y la pachamanca que es más de los de los andes peruanos ¿no? es un pago a la tierra ¿no? es un plato también milenario para dar agradecimiento a la pachamama ¿no? todo se se cocina debajo de la tierra pero en la costa en las ollas y que y que mejor de hablar de la selva del cuane que justamente es un plato que que nace en honor a la festividad de San Juan ¿no? y es que el arroz la gallina ¿no? todo envuelto que aparece en la cabeza de San Juan ¿no? en en hojas de bijao ¿no? y allá se consume mucho el plátano el plátano vellaco son son tres platos muy diferentes pero están son peruanos ¿no? son peruanos pero ¿cómo nacen? ¿cómo nacen ellos por todo este mestizaje ¿no? que ya nosotros lo sabemos mucho este mestizaje de la época colonial ¿no? del siglo XVI a la llegada de los españoles ¿no? ahí se juntan todos los sabores y ahí nacen nuestros nuestros platos ¿no? nuestros platos la cebolla ¿no? la cebolla el limón el limón que es único que tenemos aquí no hay si tú preparas un ceviche en otro país y le pones otro limón que le dicen lima no el sabor es totalmente diferente porque es el ingrediente que le da sabor ¿podrías no sé si se acuerdan durante la pandemia uno de los productos que subió mucho fue el limón y también hubo escasez de limón y había muchos anuncios que ponían atrás cásate con un productor de limón porque te vas a volver rico y ponían los sanguíos costar catorce soles el kilo ¿verdad? la gente en Lima ya ha llegado a pagar catorce soles del kilo de limón creo que fue en el verano o en la pandemia ¿no? el quiso de la pandemia sí estaba coincidentemente ¿no? y sí y a la puerta de los españoles ¿no? bueno ellos traen a muchos africanos provenientes de Angola que gracias a estas manos morenas tenemos diversidad de de postres ¿no? como buena limeña mazamorrera que soy ¿no? después creado también por esta influencia los picarones que también tiene origen español y africano español porque se parecen a los buñuelos ahí en España pero acá le agregamos harina de camote de zapallo ¿no? y le dicen mucho los turistas le llaman los las zonas peruanas ¿no? acompañado de su chancaca de su miel que justamente los distritos tradicionales como el RIMAC Surco Barranco bueno mira flores en el parque Kennedy debido a la pandemia no están los carritos pero se sirven mucho los picarones en las tardes ¿no? y antiguamente en la época coloniana en el siglo XVI habían los pregones que eran los vendedores ambulantes ¿no? que pasaban las horas de los picarones las horas de la de la mazamorra pero tenía que ser hecho por una morena siempre las manos morenas eran muy son muy importantes para para cocinar la comida criolla ¿no? sí y el aporte de los moros también ¿no? vinieron los los árabes los árabes ¿no? muchos moros también este y en el caso de las mujeres también este por eso que tenemos mucha influencia árabe en la cocina en la cocina peruana ¿no? hay muchos platos ¿cuál Crisna ¿cuál crees que es el plato emblemático del Perú que tiene ingredientes de los cinco continentes? de los cinco continentes eso es una muy buena pregunta a ver la carapulcra que dijo José Luis sí sí le doy la le doy le doy el visto muy bueno pero de los cinco continentes yo creo que sería pues un ají de gallina podría ser también o un lomo saltado o un lomo saltado porque el lomo saltado tiene influencia de China también la manera de cocción del lomo saltado que es con el uso del wok ¿no? y el sillado ¿no? el que también dice y el sillado y todo salta pues todo salta por eso es el lomo saltado que va saltando cuando vas cocinando y y la papa ahí está la papa este la papa amarilla o papa blanca frita ¿no? entonces ahí el arroz que trajeron los chinos asiático que acá se cocina totalmente diferente totalmente diferente que allá me parece que el lomo saltado me parece que el lomo saltado y es uno de los favoritos ¿verdad? el lomo saltado es un plato que extranjero que lo prueba extranjero que lo adopta si es muy versátil porque también lo pueden hacen empanadas también del lomo saltado si empanadas del lomo saltado y esa diapositiva bueno esa foto es de un libro de cocina criolla es una 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 mulata ¿no? de aquel que parece que Pancho Fierro la la plasmó en uno de sus de sus óleos de sus pinturas podríamos ver la siguiente y ¿qué hablar de los italianos? los italianos o sea primero llegan los españoles traen a los africanos y vienen muchos italianos las bodegas las tabernas ¿no? y y es por eso que tenemos los tallarines verdes pero el pesto sin embargo el pesto lo hacemos más criollo ¿no? con la espinaca la albahaca le echamos a veces un poco de leche evaporada queso fresco ¿no? es riquísimo y le pones encima tu tu milanesa que es de suprema de pollo pero ellos trajeron mucho los fideos es uno de los favoritos ¿no? las tallarines al pesto las tallarines verdes ¿no? que pueden que pueden ir acompañados con hígado frito con milanesa con apanado es muy versátil ¿no? sí sí he probado justamente de la mano de una familia italiana y sí me gustó el pesto pero es más echan más aceite de oliva acá es más criollo más así le da ese saborcito diferente y un ejemplo de la migración italiana son las tabernas que son muy pocas ahorita a ver en el centro de Lima tenemos el cordano ¿no? tenemos el cordano que es tradición que tiene una de las mejores uno de los mejores tallarines verdes a ver tenemos en Barranco tenemos Pizeli tenemos esta foto es de de uno de los recorridos turísticos que de a ver este es el bar Juanito Casusol justamente el nieto de uno de los Juanitos está preparando los Pisco Sours fue un grupo que tuvo el privilegio de hacerles un tour y ellos querían eran brasileiros sí y ah se parecía mucho la bebida tradicional de ellos y les gustó y les gustó mucho el lomo saltado de acuerdo porque ahí también ellos ofrecen el lomo saltado sí sí Juanito en Barranco es un lugar de culto para llegar siempre por las cutiparras por sus son muy buenos siguientes sí que ahora está más pequeño porque era mucho más grande pero por un tema de negocios lo han acortado pero sin embargo ellos están ahí el dueño ya falleció pero los hijos están ahí y los nietos están ahí las sí los nietos hasta los nietos llevan el lugar y bueno la puerta de la migración china del siglo 19 son ya aproximadamente 160 años de antigüedad que vienen los chinos y donde se establecen ellos ellos se establecen en el norte chico en Huacho y en lo que ahora es la calle Capón ellos traen muchos los vegetales las peras las frutas también la pera china el soizang el pak choy el kolantau las el siyao todas estas mezclas eran bueno y ellos cuando llegan desembarcan en el puerto de Callao ellos llegan como como trabajadores para justamente valga la redundancia trabajar en las grandes haciendas de azúcar pero gracias a ellos tenemos el arroz chaufa el arroz chaufa en todos los barrios de Lima si cuál es el mejor chifa que tenemos en Perú o cuál es el cuál es tu mejor chifa es el de tu barrio indiscutible porque cada peruano te va a decir no el chifa de mi barrio no hay mejor chifa de verdad estas fotos que tengo que les muestro justamente la primera de la derecha son hay un mercadito todavía y hay descendientes chinos siguen atendiendo y siguen vendiendo sus sus vegetales sus productos y sus frutas no sí siguiente bueno este es el arroz chaufa recargado que estas fotos son justamente cómo nace el arroz chaufa ellos cuando llegan y se acentúan en la calle Capón ellos vendían mucho sus comidas a base de arroz de vegetales y porque ellos siempre mezclaban todos estos productos y ellos hablaban mucho el mandarín y este dialecto decía chifai chifai que es arroz frito entonces de todo lo que sobraba la comida lo mezclaban le ponían el pollo y las salchichas y se crea pues el arroz chaufa que es ahorita es uno de los platos representativos lo diría yo de acá de Perú en estas fotos puedo mostrar cómo se prepara un arroz chaufa recargado y lo puedes hacer en tu casa le agregas el sillado y un toque muy especial es este sillado de ostión que le da un toque muy particular la salsa de ostión he visto que también le ponen un poco de azúcar blanca o azúcar rubia o maicena también pero de verdad que el arroz chafa el barrio chino es uno de los barrios más grandes de toda Latinoamérica acá hay dos tipos de arroz chafa que ahora como la comida peruana es muy versátil y tiene mucha influencia de estos continentes los que son vegetarianos también está el arroz chafa vegetariano que lo preparan la diferencia es que en vez de alguna carne le agregan los champiñones y algas ellos usan mucho las algas y el otro es el arroz chafa de pollo que lo consumes en tu chifa en el chifa ideal tuyo de tu preferencia siguiente y que se acompaña para el arroz chafa la inca cola porque la inca cola siempre va con el arroz chafa o si quieres conservar la línea pues puedes acompañarlo con un té jazmín que es un té de ellos que nos trajeron que es más diurético y más para acentuar la comida es digestivo bastante digestivo si si valga la redundancia si lo quería hablar más si es digestivo simplemente y aromático también y bueno lo hemos saltado que les había dicho que es de influencia de Asia de los chinos de la manera de la cocción justamente estamos viendo uno de los chefs del restaurante del señorío de Sulco que también hemos trabajado mucho con el restaurante señorío de Sulco en el momento del walk esta es una clase demostrativa de cocina peruana es decir los turistas se sienten y ven toda la clase porque hay algunos turistas que no quieren participar sino quieren simplemente ver cómo se prepara les das los ingredientes y degustan degustan todo comparten y para y el lomo saltado que es muy rico bueno si le estaba hablando que la cebolla y el tomate siempre y los japoneses que vienen del siglo XX y comienzan el siglo XXI que ahora están muy muy de moda los makis los rolls ¿no? que son enrollados de arroz y le ponen las hojas de algas de los nonis nonis noni perdón se llama y bueno la fusión o la comida nikei que es comida peruana japonesa le pueden agregar el avocado o la palta el acevichado aquí en estas fotos estoy mostrando donde está la parte peruana en el camote esos hilos de camote glaciado son que son crocantes son muy buenos y ahora inició mucho se puso muy de moda después del trabajo el after office ¿no? el after office si es un plato ligero frío ¿no? este que la gente bueno en los últimos años realmente ha ganado bastante aceptación por parte de la gente joven ¿no? lo consumen mucho como tú lo indicas ¿no? después de después de un día de trabajo después de una jornada laboral o también en las noches en las casas ¿no? siempre tienen así como hay una pollería predilecta o un chifa predilecto también tienen un restaurante japonés que hoy en día están causando mayor atracción de los limeños claro y los precios también ahora son más asequibles al bolsillo porque se inició un poco elevado y ahora sí los precios están buenos qué buen consejo Cris siguiente sí siguiente porfa bueno la influencia francesa pues los dulces ¿no? los en esta foto vemos un decrés brulee con un poco de muña ahí está la fusión la muña que es la menta peruana que es una hierba autóctoma de sabor muy sutil mezclado con la menta y el tomillo exquisito al paladar este es un un chef francés Nexo en una le hacen una entrevista en la revista Nexo Franquicia también tenemos el chef Timur no sé si has escuchado del chef sí el chef se quedó ya ya lo hemos adoptado sí sí se ha quedado y está está sacando mucho provecho y le está yendo bien porque está se está enfocando en la venta delivery pero él le ama mucho al Perú como muchos chefs como muchas personas que se han quedado muchos extranjeros que se han enamorado de nuestra gastronomía peruana y se han quedado aquí y han puesto sus restaurantes ¿no? se han enamorado de peruanas también ah sí bueno sí también bastante cuidado no voy a ser víctima de un chef bueno es repotencial pensando en la gastronomía todos que bueno sí por supuesto bueno algunos chefs ¿no? el más conocido Gastón Acurio tenemos el chef Mixajaru o Micha que bueno gracias a él bueno por él se conoce mucho la comida Nikkei ¿no? y el chef Flavio Solorza ¿no? con su mamá Isabel ella ha escrito muchos es filántropa también filántropo y he escrito mucho sobre la gastronomía peruana sobre la quinoa son embajadores digamos que son embajadores de la comida peruana ¿no? Flavio Solorza no tan bien y bueno en el restaurante de ellos que es el señorío de Sulco de Miró Flores se venían haciendo muchas clases clases de comida de comida peruana siguiente por favor sí tenemos ahí una foto una foto en el restaurante con unas extranjeras esto fue un grupo de Australia que les encantó la comida peruana pero ellos como todos los turistas extranjeros no son de comer mucho para ellos en vez de servirles un plato de lomo saltado o un plato de giro de gallina se les servía la mitad nomás y están felices ¿no? felices siguiente por favor el chef Misha siguiente y bueno también tenemos el chef Virgilio Martínez en el restaurante central que ahora estaba en Miraflores ahora está en Barranco y hasta en el 2019 fue puesto número 2 de los mejores de Latinoamérica y justamente su esposa también ha abierto su local un restaurante también los dos están son chefs pero ya cada uno tiene su su restaurante siguiente por favor el chef Jaime Pesake o Pesake tiene su restaurante Maita que está en Miraflores en la avenida La Mar que bueno también él ofrece unos potajes muy muy de autor muy de él como el arroz con pato o la sartén de pato que es muy agradable siguiente voy a mostrarte una les voy a mostrar unas fotos tiene la versión de ceviche amazónico con chifles que son estos plátanos bien fritos de la selva tenemos la sartén del arroz con pato algunos licores y tenemos ahí en la foto estamos con otra guía gastronómica que también trabaja para nosotros y con el chef ¿no? siguiente por favor y bueno la importancia de los foodies ¿no? foodies son las personas que comen no solo que comen bien sino que les gusta involucrarse en toda la presentación del plato y saber también un poco de la historia del plato y gracias a los foodies los restaurantes se pueden enriquecer mucho porque ellos ayudan son los críticos de la comida ¿no? y les y ayudan a los a los jefes de los restaurantes a potencializar ¿no? y también a transmitir la gastronomía siguiente por favor bueno estos son los recorridos algunos recorridos gastronómicos y culturales que he venido haciendo ya hace algunos años como el tour del ceviche este tour en estos tiempos se puede hacer con grupos pequeños y cumpliendo todos los protocolos ya que el ceviche cumple los ingredientes que tiene repotencializan el sistema inmunológico ¿no? bueno se empieza en Miraflores para enfocado ahora más en nacionales nos encontramos el punto de encuentro sería en la iglesia en la iglesia Virgen Milagrosa en el parque Kennedy nos vamos caminando con el grupo y contándoles un poco de la historia ¿no? del lugar hasta llegar a Surquillo el mercado el número uno donde se les se les explica un poco de las frutas se hace se compra un poco un poco de frutas y después ya en el restaurante se degusta y llegamos al restaurante cevichano que es un es un guarique ¿no? es un restaurante pequeñito que empezó justamente dentro del mercado y ahora ya tiene su local es un un restaurante familiar ya tiene más de 20 años trabajando y nos espera o los espera el cocinero o también puede ser la misma guía gastronómica puedo hacerlo yo y preparamos un ceviche y se les enseña a los comensales a los turistas cómo se prepara un ceviche clásico ¿no? pues para para preparar un ceviche es se utiliza un pescado blanco puede ser corvina lenguado reineta etcétera y también un cóctel peruano puede ser pisco sour o chilcato ahí está el pisco sour puede ser de cuatro gallos lo importante es que sea de quebranta y al costado vemos justamente en plena acción al al cocinero del cevichano preparando ¿no? y luego vamos caminando pero ahí no termina todo el recorrido sino que también nos vamos caminando hasta el mercado San Martín donde tiene 14 puestos de restaurante si pueden los comensales seguir degustando y ahí termina todo el recorrido o sea después de haber comido como vas caminando también y ambientándote en la zona no sientes culpa de haber comido tanto a ver siguiente por favor sí porque vas caminando comiendo y caminando comiendo y caminando ese es otro tour muy interesante nos enfocamos en otras en otros platos como la causa que es un aperitivo para nosotros a base de papa el lomo saltado y cocteles ahí podemos elegir cualquiera de estos dos restaurantes o bien la herradura en la herradura en chorrillas con una vista espectacular del océano pacífico o una casa restaurante en azafrán en Miraflores y terminan con un taller de coctelería a cargo de chef de los chefs de la casa ahí vemos algunos pasajeros en la primera foto son un grupo de hindúes y americanos y en el segundo grupo eran de Estados Unidos y australianos también y bueno prepararon dos tipos de cocteles de pisco sour el clásico y el otro con maracuyá sí con maracuyá que es muy muy agradable también siguiente por favor y el Lima Bohemia que es el que lo han pedido muchos antes de la pandemia era con con show folclórico en la majuana o en de paso comienza incluía el recojo desde el hotel hasta el retorno transporte privado guía bilingüe se van al circuito mágico del agua recorren barranco que es el distrito bohemio y el más pequeño de todo Lima y ahora después de la pandemia es el mismo recorrido pero sin el show folclórico simplemente sería una cena entonces estamos tratando de que estos recorridos turísticos sean viables después durante la pandemia no y después en la actualidad perfecto ya son city tours gastronómicos el clásico Lima City Tour combinado con un tour gastronómico los pasajeros les gusta bastante ¿no? he tenido pocos nacionales pero los nacionales vienen con invitados extranjeros y de verdad que ellos podemos ser peruanos pero a veces no conocemos los lugares y no sabemos la historia no es lo mismo verlo a que te lo cuenten entonces cuando vas con una guía y los involucras con comida y les cuentas del origen les fascina mucho y bueno ya para ir terminando porque ya es un poco elevada la hora y imagino que estamos terminando con bastante hambre este es un evento que próximamente lo voy a hacer es el 5 de junio que es el recorrido barrio chino que es caminando para que no te sientas culpable de comer y nos encontramos en la plaza de armas de lima se les cuenta toda la historia de la plaza el origen y nos vamos a la calle Capón ya que este año no hemos podido celebrar el año nuevo chino que estamos en el año del buey de metal también se les hace el recorrido y se les dice las cábalas se les da muletos y terminan con una degustación de platos de dulces chinos como el mipao también se les lleva a los barrios a los barrios a los templos de donde viven todavía la familia de los de los de los migrantes chinos que todavía practic tienen su su templo todo asequible también al público así es Krishna entonces para todos los amigos que nos están viendo en la grabación en el facebook y en youtube también que este sábado 5 de junio a las 10 de la mañana los espera Krishna en la plaza de armas de lima para poder hacer un walking tour no es un tour caminando hacia el barrio chino ¿verdad? ¿y a qué estás terminando? ¿3 de la tarde? ¿4 de la tarde? 2 de la tarde 2 de la tarde 2 de la tarde perfecto entonces los que dispongan de tiempo existen todos los protocolos de seguridad para que puedan degustar y también visitar esa parte del centro histórico y el barrio chino este próximo sábado 5 de junio a las 10 de la mañana Krishna ¿dónde te pueden ubicar? ¿dónde te pueden encontrar? bueno, sí en el Facebook y en el Instagram como Perú Culinary Tours como Perú Culinary Tours pueden ingresar en las ajá en Perú Culinary Tours sí, Perú Culinary Tours y en Facebook y en Instagram me pueden ubicar también les quería comentar hablando también de la gastronomía y que estamos en pandemia es que Perú tiene las plantas ancestrales milenarias riquísimas que nos va si los consumimos más en estos tiempos nos va a ayudar a repotencializar nuestro sistema inmunológico como es la muña ¿no? que es la menta peruana ¿no? también tenemos el jengibre el tomillo el orégano y todas estas frutas cítricas que nos van a ayudar ¿no? a combatir el COVID una buena alimentación y un cuidado de higiene en estos tiempos es vital y podemos salvar vidas a través de la alimentación con plantas medicinales peruanas y de Latinoamérica de Bolivia también las puertas del patronato astronómico del Perú están abiertas para ti esperamos tenerte nuevamente con más novedades y cuando tengas cosas que contarnos cuenta con Viaje a la Carta tienes los números del programa para que puedas estar con nosotros en una próxima oportunidad agradecerte el tiempo también esta linda charla que hemos tenido contigo la noche de hoy estuvo con nosotros la fundadora de la agencia de viajes Perú Politeña Tours Krisna Ulfe a la cual nos ha regalado pues esos maravillosos recorridos que tiene por Lima donde complementa los atractivos turísticos de la ciudad con importante gastronomía local agradecerte Krisna que estés muy bien muchas gracias a ustedes bendiciones que duerman que tengan dulces sueños y bueno hasta una próxima oportunidad gracias hasta luego gracias Krisna bueno me quedé con hambre Krisna me quedé con hambre el lomo saltado de estas fotos que tiene el lomo saltado de la pachamanca nos advierte el apetito así que vamos a ir a buscar un sándwich de que nos preparamos después del programa Manu palabras finales claro que sí agradecerles a todos por acompañarnos todos los jueves en ese programa favorito a todos los a los ponentes por su tiempo por compartir sus conocimientos con nosotros y no se olviden que el sábado 5 de junio en el centro de Lima con con Krisna creo que me voy a unir sí de todas maneras hay que estar presente 10 de la mañana adquieren ayunas para comer bien sí sí bueno agradecer a Paola Álvarez también que esté en su casita un fuerte abrazo para ella que se encarga de las redes sociales de viaje a la carta indicarles también de que más novedades sobre los cursos y talleres que tenemos el patronato ha lanzado el curso de transformación digital que lo certifica la Universidad Americana de Acapulco todavía las inscripciones están abiertas para el 29 de junio que empieza el curso así que pueden hacerlo todavía pueden inscribirse todavía hay cupos para poder hacerlo y tener una certificación internacional tan importante hoy en estos tiempos ¿no? así que toda la información la encuentran en las redes sociales del patronato gastronómico del Berú y el curso de transformación digital que he citado junto a en alianza a la Universidad Americana de Acapulco no hay tiempo para más Manu hay que agradecer a todos los que hacen posible que estemos esta noche por aquí muchísimas gracias al patronato gastronómico del Berú Salmando Vidas a través de la alimentación muchas gracias Buenas noches Buenas noches Ya Se reserva tus proyectos aéreos y seguros de viaje con tarifas especiales a Estados Unidos Muchas gracias a nuestros amigos de Crece Perú Internacional Que te acerque al mundo académico empresarial y cultural de los principales países del mundo Gracias a nuestros amigos de AIC Consulting Service Que tu negocio genere una propuesta de valor única diferente y que conecte con el mercado y con tu cliente objetivo Y gracias a todo el equipo de voluntarios de La Caravana Solidaria Servir a otros y hacer el bien juntos por un mundo mejor Si es Manu no hay tiempo para más son las 10 con 18 de la noche Muchísimas gracias por estar contigo esta noche que estés muy bien que mañana estamos con el Ministerio de Cultura y la Casa de la Gastronomía Peruana en el ciclo de conferencias que se llama La Gastronomía Peruana en el Bicentenario los esperamos mañana a las 6 de la tarde en la CEDELI Muchas gracias a todos que tengan una feliz noche Buenas noches a todos gracias por acompañarnos Gracias buenas noches Buenas noches hasta pronto esperamos terminar tu ronda Gracias 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 Gracias